Saludos mi gente y bienvenidos al episodio 114 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Les habla Charly y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Omar Cabrera y Ángel Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio y Spreaker. De igual manera, tenemos nuestra página de YouTube o nuestro canal de YouTube donde puedes ir y ver nuestro contenido y puedes ver nuestras caras de igual manera. ¿Verdad? Recuerde suscribirse y darle like a nuestro contenido para poder seguir creciendo. Yo sé que ustedes hacen un excelente trabajo con eso, pero les recuerdo a las personas que a lo mejor no se hayan suscrito a nuestro canal de YouTube. Dale para allá y suscríbanse. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y por ahí vienen muchas sorpresas. Así que dale para allá. Gracias al apoyo que le han dado a la entrevista de Christian Doolittle. Él está muy contento con el apoyo que le han brindado a él y los mensajes de apoyo que le han enviado. Así que de verdad que les envía saludos y muchas gracias por eso. Y nada, en el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo una recopilación, ¿verdad? O de lo que fue la temporada del 2022 del Banco Supernacional. Obviamente, pues la temporada del 2022 finaliza para nosotros de manera espectacular, ¿verdad? Porque los tres panelistas en este podcast son dos fanáticos de los vaqueros de Bayamón. Y pues finaliza con el campeonato de los vaqueros de Bayamón en seis juegos sobre los Atléticos de San Germán. En una serie final, ¿verdad? Que pues fue más o menos, ¿verdad? No fue la mejor de la serie, fue una serie que tuvo sus momentos competitivos, pero pues realmente no podemos decir que fue la mejor serie de la historia ni nada por ahí, ¿verdad? Pero pues hay que darle mucho crédito a los Atléticos de San Germán, un equipo que jamás al inicio de la temporada pudiéramos haber dicho que iban a llegar a una final, ¿verdad? Y mucho menos con el personal que tenían, ¿verdad? Y hicieron el trabajo excelente en ese momento, ¿verdad? Con las que añaden a Ron Day y Holly Jefferson, tuvieron a Nate Mason, luego pues la asociación con la elección de Nate Mason, pues traen a Norris Cole, ¿verdad? Y hubo pues una serie de situaciones, ¿verdad? Que fueron muy interesantes para ese equipo. Yo creo que los Atléticos de San Germán están por un buen camino. Yo creo que trajeron una nueva energía a esa ciudad, ¿verdad? Que tanto la necesitaba, honestamente, porque es un equipo que había estado sufriendo por las pasadas temporadas, a pesar de que tenían jugadores bastante interesantes y liderados, ¿verdad?, por Paris Vaz, quien fue el jugador más valioso de la temporada del 2020, lamentablemente a nivel de victorias y derrotas, realmente ese equipo no estaba ganando juegos. Y pues este año, pues, con la llegada de Edicaciano, con la llegada de Jorge Brian Díaz, con la llegada de José Moniz Rodríguez y obviamente pues compañía, ¿verdad?, pudieron darle un giro. Al equipo, de igual manera, Pelacoco, ¿verdad?, que es otro jugador que vino de Quebradilla. Le dio un giro interesante a esa ciudad, al equipo, y dieron mucho de qué hablar esta temporada, ¿verdad?, en conjunto con Oxi Branch, en conjunto con Lidl Fernández. Hicieron un excelente labor. Y pues en el caso de los vaqueros de Bayamón, pues entraron a la temporada como uno de los equipos favoritos. Yo creo que en el preseason, si habíamos visto esto, ¿verdad?, la narrativa de la mayoría de las plataformas que hablan del Barzú Supernacional era bastante simple. Los vaqueros de Bayamón y los capitanes de agresivos. El año pasado, los capitanes de agresivos llegaron a la final, se coronan campeones, pero los vaqueros de Bayamón no llegaron. Entonces no pudimos tener ese macheo, ¿verdad?, de ensueño, como decimos, ¿verdad?, porque lamentablemente pues no se notió. Y entonces hubo todo ese careo, ¿verdad?, toda esa habladera durante el off-season entre ambos equipos. Y tú entraste en una temporada del 2022 con una anticipación, yo creo que nunca antes viste en esta liga. La energía que había antes de haber tirado un solo balón fue bien grande. Y realmente yo creo que fue mucho, mucho éxito, ¿verdad?, al equipo de trabajo del Barzú Supernacional, obviamente liderado por Ricardo Dalmau, que es su presidente. Y los equipos y los apoderados, ¿verdad?, hicieron un excelente labor poniendo un buen producto en cancha, ¿verdad?, con buenos jugadores, buenos referencias, etcétera. Vamos a empezar esto, ¿verdad?, rapidito. Y te pregunto, Martínez, mirando, ¿verdad?, el análisis de lo que fue la temporada del 2022, ¿qué notas positivas se lleva la temporada del 2022 para ti? Saludos. Bueno, antes de responderte a eso, yo creo que ya con esta separación que Bayamón hace en campeonato, ¿verdad?, ya estaba separado de ninguno más, pero ahora con estos dos, yo pienso que ya Bayamón está al mismo nivel de los Lakers, de los Yankees, del Bayern Múnich, del Real Madrid, de la Juventus en Italia, y alguien que más le gusta del Boca Juniors en Argentina, yo pienso que ya, es hora que lo hace Esteban, yo creo que Bayamón está en ese mismo nivel de los equipos más grandes del mundo, así que, pues, ¿verdad?, se los quiero dejar por ahí. Si usted cree que estoy mintiendo, me puede debatir, me puede escribir, puede decir lo que sea, que usted diga, porque usted entiende que Bayamón no está al nivel de estos grandes equipos, y hablamos lo que usted quiera. Ok. Habiendo dicho eso, pues voy a hablar ahora de la pregunta que Charly, que Charly me hace. Pues mira, yo pienso que la nota positiva de este año tiene que ser sin duda, ¿verdad?, hablando general, y voy a usar una palabra, yo creo que la palabra se llama crecimiento. Yo creo que es innegable, hace unos años atrás, nosotros hablando, diante del BCN, qué viejo está el BCN, esas gráficas, los uniformes, las canchas, todos los equipos, exceptuades, si voy a decirlo, le debían dinero a sus jugadores, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, jugadores que no querían venir, jugaron en el extranjero, y no ponían un pie aquí, porque honestamente, no sabían qué iba a pasar con su salario, preferían jugar en Arecibo, honestamente, pues estaba la cosa triste. Mucha gente decía, no, que lo que pasa es que ahora están en las plataformas estas, para ver televisión, películas y series, que hay mucho entretenimiento, pero esas excusas, que se daba la gente, por el cual no iba la gente a las canchas, pues, eran más bien excusas, yo siempre he pensado, que en este país, ante el estilo de vida que tenemos, ante lo que está pasando, si hay un buen entretenimiento, se va a gastar el dinero, y la gente va a ir a la cancha, si se le da un buen producto a la gente, no es casualidad, que usted ve los conciertos de los reggaetoneros, y otros artistas, que vienen aquí y llenan, sin ningún tipo de miedo, y la gente a lo mejor, si usted piensa, que a la gente le sobra el dinero, y muchas personas que a lo mejor le dicen, déjame atrasar un mes el carro, pero yo voy a ir con mi familia, para el concierto de Karol G, y eso está bien, mira, cada cual, yo no me voy a meter en eso, y... No tenías que tirar a mano en medio así, o sea, porque... la cuestión del carro y los miles, pues si él quiere ir a Karol G, se le respeta, se le respeta, se le respeta, no te dejes, se le respeta, yo no quiero ir a Karol G, gracias. Es un bustero, es un bustero, foto próximamente, es por eso a los podcast, sí, yo no sé una cosa, yo no pude conseguir taquilla, pero si me llevan yo voy, yo no sé, si me llevan yo voy, pero nada, tremendo artista, pero nada, la verdad es que yo siempre tenía esa inquietud, mucha gente decía el año pasado, no, que por la pandemia, pues ya la gente honestamente, ya hemos cambiado el chip, y estamos saliendo a hacer más cosas, siguen los mismos entretenimientos, la gente sigue viajando, haciendo de todo, y las canchas se están llenando, en la mayoría de los equipos, muy positivo, muy positivo que hayan tantos equipos en el área metro, eso es bien importante, era ridículo que solamente Bayamón estuviese en el área metro, y ver ahora Carolina a Guaynao, a Santurce, junto con Bayamón, es algo tremendo, es algo que de verdad tenía que suceder, y yo creo que eso es la nota más positiva, queremos más apoderados comprometidos, ojalá cede lo de Ozuna, ya sea en Manatío, donde sea que vaya a adquirir una franquicia, y sí, y quiero cerrar con esto el argumento, lo que estaba diciendo, que el año pasado creo que fue, Charly nos hizo una pregunta, de cuántas franquicias nosotros pensábamos que era posible, y en aquel momento yo dije que el BCN estaba listo para 12, y teníamos que aspirar a 14, pues esto ahí lo sostengo, yo creo que el número ahora mismo debe ser 14, y cuando tengamos esas 14, claro está, siempre con lo que he comentado, después que los apoderados sean los apropiados, y queden bien, como la moda que estamos viendo ahora, que más raperos, más artistas se unan, más gente de negocios se unan, y compren equipo, eso está perfecto, cuando tengamos 14, hay que esperar a 16, ¿por qué? porque hay que pensar en grande, porque si pasa algo, pues tienes por lo menos 14, 15 franquicias, yo sé que ese es otro tema, ese no es el tema ahora, pero honestamente, yo creo que la palabra que define el BCN, es que la palabra que define el BCN, crecimiento, vamos por buen camino, vamos por buen camino, así que pues de verdad, que muy contento con lo que viste año, en termina temporada. No, completamente de acuerdo contigo Martínez, yo creo que fue una temporada de mucho crecimiento, yo creo que el éxito que ha tenido este tiempo, que Ricardo D'Armao ha estado al mando de la liga, en gran parte se debe a la situación de que la exposición, yo creo que la exposición, el tú tener la oportunidad de ver los juegos, sea por YouTube, sea por Facebook, pues le permite a muchos fanáticos que no están yendo a la cancha, pero de igual manera le está dando la oportunidad a fanáticos que no pueden ir a la cancha, porque no están en el país. Y entonces pues yo creo que esa dinámica de tener los juegos, así sea sin narración, yo creo que los streaming, los streaming, ¿verdad? Se dieron súper bien y hablaron por sí solos. O sea, yo vi el juego, el juego 4, de la final a través de YouTube, y habían 50.000 personas conectadas, en la transmisión, 50.000 personas. De verdad que, o sea, eso es un win, eso es un win para la liga, de verdad, porque los ojos estaban puestos en ellos. Y pues, fue un buen producto, fue un buen juego, fue un juego, bueno, eso fue un juego atípico, ¿verdad? Eso fue un juego que sacaba 65 a 61. Pero, aún así, ¿verdad? Yo creo que la expansión, de la visibilidad de la liga, ha ayudado mucho. Yo creo que el producto debe seguir mejorando, ¿verdad? Que haya mejores transmisiones, mejores cámaras, y mejores cosas, porque yo creo que realmente, es la parte, es la clave. Ahora mismo nosotros tenemos un montón de gente, que nos sigue en nuestra plataforma, que no son de Puerto Rico, tenemos personas de Nueva York, tenemos personas de Colorado, tenemos personas de Florida, hay un equipo, hay un grupo de Florida, que nace de este podcast. Este podcast, inyectó tanto a las personas, que estaban en Florida, que ellos crearon un grupo, de vaqueros, fanáticos vaqueros, que están ahora mismo, que crearon su propio grupo de Facebook, y se mantienen en comunicación, y se comparten cosas en las plataformas, y todo lo demás. O sea, eso es una expansión positiva, yo creo que así mismo, ¿verdad? Seguía pasando con los diferentes equipos por ahí, porque realmente, la energía que se está sintiendo en la isla, la energía que se sintió esta temporada, la energía que se sintió en los play-offs, fue bien, bien peculiar, ¿verdad? Especialmente en esa final, donde esas dos franquicias históricas, se cruzaron, ¿verdad? y la fanaticada se dejó sentir, de ambos bandos, eso es verdad que, que está brutal esa parte, yo creo que esa es la nota positiva, de la temporada. Omar, cuéntame, ¿qué nota positiva tú tienes, para la temporada del 2022? Buenas noches, muchachos, mira, yo pienso que la temporada, tiene muchas cosas positivas, yo creo que, el único equipo que probablemente, no termine, en ninguna nota positiva, es Guayama, pero, entiendo que todos los demás equipos, este, quedaron aún, haciéndonos, haciendo los play-offs, quedaron con tela, donde cortar para el próximo año, entiendo que las transmisiones, mejoraron bastante, este, por lo menos en cuestión de, después de los pre-juegos, la final tuvo una cobertura brutal, hacían pre-juegos, post-juegos, este, ellos supieron explotar los storylines, y esto es algo que Telemundo, pues, ha hecho mucho mejor que Guapa, que Guapa, que Guapa Deportes, sí, este, en cuestión de, explotar los storylines de los juegos, o sea, no todo, no todo es meter la bola, en el aro, y la gente, este, engage, mucho más, cuando, tiene algo, que mirar, en el juego, que está fuera de él, o sea, por ejemplo, en el caso de la final, pues, era el dirigente que sustituyó, del equipo nacional, eh, actual, contra el que estaba antes, y todos sabemos la polémica que hubo con eso, él también fue tremendo showman, tratando de, de, de ser el David, contra un Goriath, y la verdad es que eso también atrajo gente, a ver los juegos por televisión, y gente que probablemente, no vio un juego de BCN todo el año, pero vio los seis juegos de la final, este, y en ese sentido, pues, oferó mi éxito, una liga más sólida, no, no se ven tantos estos, rumores de no me pagaron, este, y, y, y pinta como que va a llegar el momento en que, si esto sigue así, ¿verdad? Que por lo menos, la mitad de los apoderados, tenga alguna ganancia, este, eh, sería bien positivo, y, va a traer que más gente, con capital, pues, invierte en la liga como lo está haciendo, ahí lo que dice Martínez, en cuanto a los 14 equipos, me gustaría verlo, pero, la realidad del asunto es que, ahora mismo yo no sé si Guayama, va a seguir como franquicia, y entiendo que ellos sí tienen espacio para mejorar, no hay una, no, no, no es pura coincidencia que tanto jugar no quiera jugar en Guayama, y, eso puede ser, en relación al apoderado, pero, esos son otros 20 pesos, y quizás los toquemos después, eh, pero nada, bien positivo, se ve una liga mucho más profesional, una liga, más comprometida, lo de los juegos, en YouTube es un acierto, y, y honestamente, looking forward para el año que viene. Definitivo, definitivo, yo creo que, verdad, vamos a ver qué pasa, al respecto, con esto de la posible expansión, verdad, se ha mencionado, la posibilidad de incluir a Manatí, Isabel, aquí es su equipo para atrás, verdad, que son dos franquicias que son bastante interesantes, que tienen canchas bien interesantes, la de Isabel está en el proceso de remodelación, se ve muy bien, y ahora mismo, pues tenemos lo que sería, entonces la, la cancha Manatí que está rey, y el municipio está bien puesto para, para una posible franquicia, verdad, ahora mismo, pues se ha rumorado Ozuna, pero hay otros artistas, y otros, otros empresarios que están por ahí, verdad, y lo, y lo bueno de la expansión y de la visibilidad, es que inyecta, no solamente, la economía del fanático, sino del auspiciador de igual manera, el auspiciador, verdad, cuando empieza a ver todo este movimiento, empieza a, a invertir en diferentes franquicias, porque está viendo que el producto está expuesto, a la visibilidad del fanático, y yo creo que eso es bien bueno, verdad, porque entonces ahí, pues tú puedes expandear, verdad, entre lo que es la venta de taquillas, y entonces los, los auspiciadores, pues ahí tú puedes expandear la economía de los equipos, eso yo creo que, es algo bien positivo, verdad, yo creo que el crecimiento, yo espero que el crecimiento siga como va, porque se ve bien la cosa, se ve bien la cosa, yo creo que es una temporada, interesante, verdad, de mucho crecimiento, y pues, claro, no fue perfecta, no fue perfecta, verdad, y hablemos un poquito de la parte negativa, verdad, si, Omar, si yo te preguntara a ti, dentro de tu punto, tu criterio, tu observación, crítico, que, que tú podrías, pues mejorar, del equipo, de la liga, de la liga, a nivel general, a nivel de, de lo que fue la temporada de 2022, las fallas que tuvo. Mira, este, siempre hay espacio para mejorar, este, pero yo creo que la liga, pues puede ser un poco más transparente, no, no quiero tomar, no quiero tocar mucho el tema de la información, porque sé que, sé que Martínez, tiene que decirle algo sobre eso, pero, en mi parte, de mi parte a mí, yo no entendía las suspensiones, este, cuando se tomaba una, se tomaba una situación de técnica, que los jugadores eran suspendidos, tuvimos una situación en, en la serie de, de puertos de finales San Germán y San Turce, que, que en el mismo incidente, suspenden a, a uno de los involucrados un juego, y lo deben jugar el próximo, y viceversa, y, eso no se deprofacciona, o sea, si tú tienes dos personas, que están involucradas en una situación, donde los dos son expulsados del juego, y tú vas a ir perto de una suspensión, y están jugando en un, obviamente, en un escenario de playoff, en contra, pues, el próximo juego, ninguno de los dos juega, y, pues, hay, hay cosas a veces difíciles de explicar, la, la situación de David Huerta, con los flagrant files, es, es difícil de explicar a veces, de la manera que la liga, toma las decisiones para, para, para implantar, su propia ley, en cuanto a, a lo demás, este, pues, a mí me gustaría que la liga, fuera un poquito más, enfática, en, en que las interacciones de los equipos, estén listas para recibir gente, yo, yo sé, y, pues, no quiero tirarle, obviamente, el balde de agua, a San Germán, pero, es un poco difícil de tragar, que, la fombrilla, la fombrilla, exacto, San Germán, olvídate de, de que se moja la cancha, pero, un poquito difícil de tragar, no, no diga, no diga que, no diga que se moja, porque se molestan, no se moja, porque la cancha se moja, es que está arrepadosa, exacto, pero, es un poquito difícil, la de quebradilla, se moja, también, pero, es un poquito difícil de tragar, de que, en el 2022, tengamos una cancha, todavía en el BCN, que no tiene butaca, en la, en la parte general, obviamente, si yo les digo a ellos, que parece una cancha de barrio, me van a quedar encima, porque es el histórico, Coliseo, Arquedio Torres, pero el histórico Coliseo, Arquedio Torres, no tiene butaca, y a mí no me importa, este punto histórico puede ser, ya a estas alturas, o sea, yo no puedo, comprar en general, si, San Germán algún día, decide enumerar las sillas, nunca pudiera, porque, nunca me van a enumerar los bancos, o sea, y, y no solamente, es una cuestión de, de estética, y de comodidad para el fanático, es una cuestión de seguridad, ¿me entiendes?, porque tú nunca puedes llevar un conteo, de cuánta gente va a sentar en un banco, porque, si, tres como yo se sientan, en, en, en una banqueta en San Germán, no van a, si son personas delgadas, Nacho, te saca, te saca los bomberos junto con, con el FBI, y vio mundo allí, exacto, si son personas delgadas, donde, donde me siento yo con dos más, se sientan cinco, ¿me entiendes?, y, entonces, como yo llevo un conteo, inclusive eso, en detrimento a San Germán, que no puede, ni siquiera, eh, tener un recuento, de las taquillas, que pueda vender, yo entiendo que en ese sentido, eh, también hay mucho espacio para mejorar, la seguridad en las canchas, yo todavía escucha, escucho gente que, que dicen que no vienen a Bayamón, porque la, la cancha es peligrosa, y, por lo menos, hace años, yo no veo un incidente en Bayamón, en cuestión de pelea de los fanáticos, y, y es una cuestión de que, pues, se debe de promocionar más, que, el baloncesto pueda ser un, un espectáculo que tú puedas compartir, en familia, y, que, la gente que es escéptica, vea seguridad, en todas las canchas, vea cámaras de video, vea, o sea, honestamente, en ese espacio, pues, yo entiendo que se puede mejorar. Muy bien, gracias Omar, Martínez, cuéntame, pues, en tu punto de vista, que, que puede mejorar la línea, y por qué. Mira, si no, mira, Omar, Dios, Dios, todo, todo lo que dijo, totalmente cierto, la seguridad, nos acordamos de la jugada de Angelito, en uno de los juegos en San Germán, cuando hace el T-Novel, perdóname, no, no fue Angelito, Mojica, que la bola se le va por el, por el baseline, el fanático de San Germán, yo pensaba que lo estaba abrazando, este, porque literalmente lo podía tocar, y eso es inaceptable, eh, sabes, que los fanáticos puedan estar tan cerca, yo entiendo todo esto de, Juan Pérez estaba comentando, en un, en una entrevista, que, ellos salían con dolor de cabeza, eh, del juego, y no podían escuchar nada, pues el revulu, eso está bien, eso es parte de, verdad, eso es parte de, de jugar de visitante, cada cancha, eso es lo bonito del deporte, que aquí en Puerto Rico, no somos exentos de eso, que en cada cancha tiene su, tiene, tiene su, su toque de algo, los que hemos ido a Guayama, sabemos que tienen una acústica allí, que eso hay, a veces hay diez gatos, y se escucha un revulu brutal, eh, sabemos, sabemos el revulu con la música, en Bayamón, hay mucho, cada cancha tiene, 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 tiene su toque de, tiene algo, su mística, pero la seguridad, la seguridad es bien importante, Omar menciona ahorita lo de la, la información, mi gente, queremos, y le hemos mencionado antes, queremos, queremos entrar al mundo de las apuestas, que ya comenzamos, primero, esta brutal, que yo sé que está preguntando a la Charlie, Charlie, ¿dónde yo puedo apostar? Y que Charlie me diga, tienes que ir al hotel tal, a ir allí, un jueves por la noche, saliendo de trabajar a las cinco, con el tapón para ir para allá, para el hotel, para San Juan, ahí va a ser una apuesta, ¿sabes? O sea, honestamente, uno tiene que meterse a una página, yo quiero poder meterme en un web, del BCN, de la misma aplicación, y yo voy a hacer mis apuestas, pero para poder entrar a ese mundo, hace falta más información, y yo sé que muchos equipos dependen de, de la boletería, y que, yo sé que haya fulano, fulana, y se enteran que su jugador, no va, no va a participar en el partido, a razón que sea, no van a ir, pero tenemos que sacarnos eso de la mente, que acostumbrarnos al futuro, y por lo menos una hora antes del juego, tú debes saber quién va a participar o no, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿verdad? Obviamente, en estos días se menciona, ¿verdad? En estos días que Ángel Rodríguez, se iba a estar reuniendo, junto con otros jugadores, ¿verdad? Para hablar de otros toques, ya son más, entre jugadores, que son más el tope salarial, y otro tipo de cosas, eh, Omar menciona lo de la suspensión, eso sí fue ridículo, eh, quiero tocar un tema rapidito, eh, el incidente que pasó en la cancha, que después se fue gracioso, los mismos fanáticos de San Germán, iban con sombrilla, pero, se marcó un precedente, depende a quien usted le pregunte, van a decir que eso fue una casualidad, otras personas van a decir, que no fue a propósito, pero se pudo evitar, y están las personas que van a decir, que eso fue a propósito, que se pudo evitar, se sabía, pero, el equipo de San Germán necesitaba un descanso adicional, y, ¿verdad? Pues, eh, permitieron que eso sucediera, hicieron un show allí, y se suspendió el juego, por dos días después, está bien, independientemente, esto marca un precedente, muy peligroso, y debe establecerse una regla, de, si usted está, sobre todo en, en playoff, en un medio de una serie, porque aquí sabemos que todos los años, van a haber torneos internacionales de la selección, y siempre va a estar el tema, de que se extendió esto, de que hay que comenzar después, de que hay que parar el torneo, pues, ¿qué pasa? Si yo soy los vaqueros de Bayamón, y es Rubén Rodríguez, no es tal, pasa algo, se fue la luz, se partió una, cualquier cosa que pasó, y yo no pude, hacer ese juego ahí, pues, ¿sabes qué? Hay que hacer un precedente, se va a jugar al día siguiente, en la cancha, que la liga, te va a decir, ahí tú vas a jugar, punto, porque es que si no, si no marcamos un precedente, se presta, para que, si no se hizo a propósito en San Germán ahora, yo tengo mi opinión, al respecto, ¿verdad? Cada cual tendrá, cada cual tendrá su opinión, pero si no fue a propósito, se puede prestar, para que otras personas, y yo sé que van a decir, ya entran, ¿en qué clase de...? Pero es la verdad, lo puedan hacer, así que, ¿verdad? Quiero dejarlos con eso, pero sin duda alguna, pues, yo creo que, yo creo que, principalmente, información, y seguridad en las canchas. Si no, definitivamente, el escenario de la cancha, fue un escenario horrible, la viga, la logística, los sesos de negocio, o sea, los de la televisión, y los auspiciadores, realmente fue complicado, la situación que hubo, ese cuarto vuelo de la serie final. Yo creo que la transparencia es clara, yo creo que la liga este año, no pecó de tener transparencia, y no hay algo más bonito que haya transparencia entre la liga y su fanático, ¿verdad? Porque tú quieres que los fanáticos te apoyen, tú quieres que los fanáticos estén ahí, estén en todas, ¿verdad? Pero tú debes de involucrar a los fanáticos en las noticias que están ocurriendo, o sea, y esto es en todo, en todo, o sea, la tecnología ya está diseñada para hacerte el favor de tú poder escribir un mensaje, sea por Twitter, sea por Facebook, sea por donde sea, y en cuestión de segundos, eso sale al mundo, y ahí está, fácil, ahí está, y realmente yo creo que la liga está pecando, ¿verdad? en comunicarle, a la, está pecando en comunicarle a diferentes, ¿verdad? a diferentes entidades y a los fanáticos, ¿qué es lo que está pasando? o sea, ¿qué está pasando con, con, con las lesiones, ¿qué está pasando con las suspensiones? ¿qué va a pasar con las multas? ¿qué va a pasar con, o sea, pasaron demasiado de muchas cosas este año, que las cosas se quedaron a la interpretación de quien le diera la gana, porque es que realmente aquí, nunca se explicaron un montón de cosas, o sea, y cuando dieron las explicaciones, realmente las explicaciones no fueron válidas, no fueron válidas, pues es que tú no puedes estar improvisando en momentos finales de la temporada, o sea, el suceso ese de la suspensión de, de Rondé Hollis Jefferson, y entonces, Check V.A. lo puede jugar, pero Rondé Hollis Jefferson no puede jugar, pues realmente como que todo se complica, y es como que, pues tú te pusiste a improvisar ahí, ¿verdad? y eso le pudo haber costado la serie a San Germán, que no le costó la serie, ¿está bien? pues perfecto, pero nosotros no podemos tomar decisiones en base a los resultados de lo que pasaron, tenemos que analizar las cosas, ¿verdad? y siempre anticipar lo que pudiera pasar, yo creo que esa situación con Check Diallo y Rondé Hollis Jefferson, realmente no debió haber pasado así, y así hubo muchas cosas, Thomas Robinson, las situaciones con diferentes jugadores, lo de Víctor Lilo, de David Huerta, la misma controversia con José Bambarea y su conducta hacia los árbitros, la misma controversia de Walter Hodge contra los árbitros, o sea, los árbitros tienen que ser protegidos de igual manera, tú no puedes tener jugadores increpándolos de la manera que se les increparon este año, ¿verdad? vimos la situación con Thomas Robinson, vimos la situación con David Huerta o José Bambarea, o sea, tienes que establecer claro y preciso, y aplicar lo que dice la regla, y punto, no hay excepción, no porque este sea el último año de José Bambarea en el brazo de Supernacional, tú vas a dejar que José Bambarea haga lo que le da la gana, eso no es así, eso no es así, o sea, eso simplemente no es así, no puede ser así, o sea, si hay una teoría escrita, y José Bambarea terminó increpada al árbitro, por aquella razón, pues José Bambarea tiene que caerle el peso de la ley, que está escrita en el reglamento de la liga, yo creo que esa transparencia no hubo este año, pero, nada, son cositas que uno mira, ¿verdad? y toma notas para lo que es el mejoramiento de la liga, y vamos a ver, ¿verdad? qué acuerdos pueden llegar la unión de jugadores, y la liga, y de igual manera, ¿verdad? de qué manera se puede mejorar la cosa, porque realmente, pues yo creo que grandes cosas pueden mejorar, ¿verdad? yo creo que la liga está bien interesada en querer mejorarla, Omar, te pregunto, mirando el contexto, ¿verdad? de los diferentes equipos que hay al momento, y te lo voy a mencionar, ¿verdad? vaqueros de Bayamón, Atlético de San Germán, Piratos de Quebradilla, Cangrejeros de Santurce, Capitán de Arecibo, los Brujos de Guayama, los Gigantes de Carolina, los Mets de Guaynabo, los Leones de Ponce, los Cariduros de Fajalos, los Indios de Bayagüe, y los Grises de Macau, de esos dos equipos, si yo te preguntara a ti, ¿cuál tú entiendes que, miras a lo que va a ser el off-season, del Banco de Supernacional, miras a la temporada del 2023, ¿cuál tú entiendes que es el equipo que está mal parado ahora mismo, que está en peores condiciones ahora mismo a nivel de cómo está parado ahora mismo? Definitivamente, lo mencioné un poquito, los Brujos de Guayama, o sea, los Brujos de Guayama tuvieron una nota positiva este año con el surgimiento de Jabari Yosia, que jugó espectacular, y pareciera que tiene un jugador ahí que puede quizás ser un jugador de 17, 18, 20 puntos pros en esta liga, si tiene los tiros, pero fuera de eso, o sea, obviamente sabemos que Kyrgolfi sigue mejorando, pero Guayama, nadie quiere jugar en Guayama, o sea, no es una casualidad que Tyler Davis, Jan Clavel, el muchacho que debutó en la selección, ahora está a ventana, se me escapa su nombre. Alfonso Plomer. Alfonso Plomer. No quiere jugar para Guayama, o sea, este, Guayama es un equipo donde su apoderado pues tiene a su hermano dirigiendo, y es verdad que el hermano Eric Rodríguez, pues, creo que, entiendo que el año pasado era un galardón de dirigente del año, repite más o menos los mismos refuerzos, y este año la fanaticada simplemente nos los apoyó, cuando empezaron a perder, ahora hay dudas si ese equipo se va a quedar, hubo dudas, este, al principio de la temporada con la cuestión de los aires, que hasta hubo, en la cancha, que hasta hubo rumores de que quizás la franquicia podía recesar o moverse, yo entiendo que es la única franquicia que definitivamente no terminó en una nota positiva, a pesar de derrotas o victorias, no terminó en una nota positiva, en una plaza donde no tiene otros equipos del BCN cerca, que eso debería de traer más gente, es una plaza que, a pesar de que la cancha, pues necesita unos cariñitos, pero como dice Ángel, como dice Martínez, tiene una acústica espectacular, y el ruido que se escucha en esa cancha, con pocas personas, es ensordecedor, pero pues tiene que venir alguien quizás que quiera utilizar esa plaza y traer un mejor producto y unas mejores condiciones quizás para que ese equipo vuelva a ser lo que fue, aunque era una plaza bastante sólida por muchos años. No, definitivo, yo creo que los brujos de Miami, a nivel económico, pues están en aprieto, están en aprieto, ¿verdad? Yo creo que mencionamos en el season preview, había jugadores que no querían jugar para ellos, sabemos la situación de Jean Clavel, ¿verdad? Que forzó el cambio a Santurce, Alfonso Plummer, es bien difícil tú visualizarlo, ¿verdad? Jugando con Guayama ahora mismo, mirando el estatus, ese jugador, ¿verdad? Y el futuro que tiene. Tyler Davis realmente se ha desaparecido por completo de lo que es el Puerto Rico, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el concepto puertorriqueño. So, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Erick Rodríguez, que como él mencionó, un dirigente que fue el dirigente del año pasado, él renunció, él no va a estar repitiendo como dirigente este año, so, vamos a ver qué dirigente traen. So, son muchas preguntas, realmente un equipo que está bien, bien mal parado, definitivamente. Yo, pues, por decir un equipo diferente, ¿verdad? Porque yo creo que los puntos que estableces están más que claros y estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que el equipo que a mí me intriga mucho, porque no terminó bien parado al final de la temporada, son los capitales de adhesivo. Los capitales de adhesivo, porque es un equipo que es un equipo campeón, y es un equipo que, pues, tiene la difícil decisión de what's next, o sea, mantenemos el núcleo como está, o hacemos algún tipo de toque, ¿verdad? Porque, a diferencia de los vaqueros de Bayamón en la temporada pasada, donde se quedan cortos en la semifinal, en el caso de los vaqueros de Bayamón, pues, la narrativa era, pues, ¿verdad? es que perdimos al jugador del más valioso de la liga. O sea, nosotros le incluimos a él en el equipo y se acabó, o sea, nosotros podemos competir contra quien sea. Y el tiempo le dio la razón, trajeron a Ángel Rodríguez, se mantuvieron saludables, y el resto es historia. En el caso de los capitales de adhesivo, nadie estaba lesionado. O sea, realmente, obviamente con la situación del ONU, pudiéramos, pues, a lo mejor excluir, ¿verdad? Que el ONU, pues, sí, en efecto, pues, el final de la serie, o durante el transcurso de esa serie, contra los atléticos seleccionó, y que es un jugador de mucho impacto, ¿verdad? Obviamente, claro que es de impacto, jugador tres veces, jugador defensa del año, el balso supernacional, no es para menos, pero, ¿cuál es next? O sea, para mí el intriga, no es que yo piense que ellos están mal parados, en el sentido, como, en comparación con, con Guayama, porque, pues, realmente con Guayama, pues, ellos tienen problemas de estructura, economía, qué jugador disponibilidad, qué jugador van a tener disponible, quién va a ser el dirigente, la cancha está en las condiciones pertinentes para poder repetir el año que viene, son muchas preguntas a nivel de la estructura como tal, que, pues, pues, no se compara, Arecibo no tiene problemas de estructura, la economía está súper bien, es una franquicia que ha tenido mucho éxito, pero, para mí, mi intriga con Arecibo es, what's next? O sea, ¿cuál es lo próximo? O sea, ¿vas a repetir a los mismos refuerzos? Obviamente, pues, ayer no va a repetir, porque ayer ya se retiró oficialmente, ¿so cuál va a ser la próxima movida? O sea, tú vas a seguir apostando a ese equipo que tienes actualmente, y simplemente para extraer un refuerzo más, ¿verdad? Porque el ONU tú lo vas a seguir repitiendo, porque el ONU es básicamente hijo de franquicia de ese equipo, y ahora mismo no está jugando por el Nueva como local, porque no han podido nacionalizar, por ende, si el ONU no va a seguir jugando como tu refuerzo, entonces tú tienes un refuerzo más. ¿Quién va a hacer ese refuerzo? Y vas a seguir repitiendo David Huerta, ¿cuál va a ser el rol de David Huerta? Obviamente vimos a David Huerta este año viniendo del banco en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Podrá tener ese equipo el pick y va a seguir repitiendo el mismo núcleo de jugadores, o van a empezar en miras a la movilización a un equipo más joven? Esa es mi intriga hacia ese equipo, ¿verdad? Es el equipo que más me intriga en todo el offseason, porque yo digo contra. Ese equipo es interesante, el equipo de Arecibo, así que Martínez te pregunto a ti, mirando el panorama de los dos equipos que están actualmente, ¿cuál equipo tú entiendes que es el equipo peor parado? Ya Omar mencionó a Guayama, yo menciono a Arecibo, ¿verdad? Por decir un equipo diferente, porque yo entiendo que es mi perspectiva con ellos, ¿cuál es este equipo y por qué? Mira, honestamente, obviamente, por decir a alguien distinto, yo sé que Guayama sí está en una mala posición, porque Guayama, jugadores no quieren ir allí, jugadores que alegan que se les debe dinero, la gente no está yendo, pero a mí me da mucha curiosidad qué va a pasar con el equipo de Santurce, y me explico. Santurce, obviamente, pues trajeron muchas fanaticadas estos últimos dos años, está el factor varea que siempre va a traer su gente, va a traer fanaticadas, pero ya varea no es una realidad para Santurce. Este equipo, su otro armador es Filiberto Rivera. Realmente, ¿cuántas piezas ellos tienen para cambiar, para tratar de conseguir un mejor jugador? Un momento tuvieron a Caer Viñales, sabemos la situación de Viñales con, ¿verdad? Sabemos la situación de Viñales en Puerto Rico, terminó jugando en Guaynao. Yo sé que ellos tienen a Jan Clavel, va a ser bien importante realmente si Jan Clavel va a estar en Puerto Rico el año que viene, si va a estar desde temprano, por lo menos, ¿verdad? Porque nosotros son jugadores, Santurce ya no tiene, desde este año ya no tenía tres refuerzos, ¿verdad? Que es algo complicado, y tiene muchos jugadores veteranos, esta defensa sabíamos de perímetro, era inexistente, vimos cómo San Germán los expuso a ellos, definitivamente cómo los expuso, ¿verdad? Y yo entiendo que Santurce es un equipo, no es el que está en peor posición, la peor posición la tienen los brujos de Guayama, yo creo que eso es innegable, porque es el equipo que, si tuviéramos que decir un equipo que fuera a recesar, sería Guayama, que es el que está en ese peligro ahora mismo, esperemos que no, esperemos que pase como en San Germán, ¿verdad? Que es una franquicia que ya más de 20 años haciendo las cosas mal, se pide una nueva administración, y pues todo mejoró. Pero para mí Santurce es un equipo que sí, no está en tan buena posición, porque realmente, si tú me dijeras que es un equipo joven, que pueden traer unas piezas, porque por lo menos a recibo, ¿verdad? Y ese es un tema que podemos debatir más adelante, yo sí estoy convencido que a Guartejo le queda baloncesto, David Huertas viniendo del banco, puede ser relevante todavía, Víctor Liss le queda baloncesto, Víctor Liss tuvo una temporada excelente, y ellos con dos refuerzos jóvenes, ¿verdad? Yo sé que pues ya lo de los unos es complicado, pero por lo menos con, ojalá fueran dos refuerzos jóvenes, pero de no ser así, por lo menos uno, ellos van a dar candela, pero ¿verdad? Pero yo creo que ahora es Santurce, Santurce ahora mismo me intriga mucho, porque yo creo que la tienen bien complicada, no veo dónde barajar la cosa, ¿verdad? Para que ellos puedan competir con Bayamón, con el mismo recibo, con Ponce, hay que Ponce, quebradillas, ¿verdad? Hay que ver cuán saludable estén los jugadores de quebradillas, va a ser interesante. Gracias Martínez, entonces hablemos un poquito de los Atléticos de Sáenz, ya mencionamos, ¿verdad? Pues el crédito que le damos, ¿verdad? De un equipo que entró a la temporada del 2022, con muchas dudas, de muchas personas, que no les daban nada, ¿verdad? No tenían ningún tipo de expectativa positiva, ¿verdad? Siempre recalco, no fue en este podcast, este podcast siempre lo tuvo en los playoffs, los tres lo tuvimos en los playoffs, y realmente no fue para menos, en los playoffs estuvieron, ¿verdad? Pero mirando la construcción de ese equipo, ya la gerencia mencionó que les encantaría repetir a Ronde y Holly Jefferson y a Nate Mason. Nate Mason se expresó en las redes sociales y mencionó que le encantaría regresar a Puerto Rico, estar en deuda con el pueblo de San Germán, le dio su eterno agradecimiento hacia él y su familia, el cariño que le dieron, ¿verdad? La ciudad, en el caso de Ronde y Holly Jefferson, lo mismo, sumamente agradecido, y sumamente agradecido con Eddy, Eddy Cassiano, él mencionó, ¿verdad? O en múltiples ocasiones que él nunca había jugado por un dirigente como Eddy Cassiano y que está eternamente agradecido con Eddy Cassiano por la manera del trato con él. ¿Podrá los atléticos de San Germán repetir la hazaña que hicieron este año de ser un equipo contendor al campeonato y posiblemente estar en otro final? Martínez, te pregunto. La respuesta es no. La respuesta es que este fue un equipo que ya no va a ser sorpresa para nadie, ya no va a coger con los calzones abajo a nadie, por más que ellos puedan utilizar sus altimañas y que eso está perfecto, por más que ellos puedan repetir los mismos refuerzos que está perfecto, si ellos entienden que es lo que necesitan, yo no creo que ellos puedan repetir el llegar a una final. No es que no vayan a repetir una buena temporada, como tú dijiste, en este podcast nosotros tres lo pusimos a hacer los play-offs, los tres lo pusimos, nadie lo puso en la final porque ni las esposas de los jugadores y sus mamás pensaban que ellos iban a llegar a una final y eso es la verdad. Ellos fueron sorprendiendo, se enfrentaron a dos equipos que ya estaban, que ya sabemos, no tenían las piernas suficientes para manejar y soportar, ¿verdad? Lo que Eddy Caciano y sus muchachos hicieron. Este equipo obviamente va a mejorar. Tendrían que hacer muchas cosas. Primero, tienen que tener un banco más profundo, conseguir unas piezas, ¿verdad? Para que ayuden en la rotación. Eddy Hayala tendría que convertirse en un jugador de impacto en esta liga y convertirse, subir el nivel bastante, ¿verdad? Y ahí, pues, pudieran tener una conversación. Pero yo viendo cómo ya se está empezando a mover la cosa y lo que yo sé que otros equipos van a hacer como el equipo de Arecibo, porque el que piense que Arecibo se fastidió y que el que piense que Arecibo ya no va a estar en el panorama, yo lamento decirles que yo sé que el vacilón que es tan viejo que qué sé yo, yo todavía no estoy preparado ni listo para decir ah, ya Arecibo es un equipo del montón y eso se acabó. No. Yo pienso que Arecibo el año que viene, la temporada que viene, es su último intento de demostrar que este equipo de veteranos pueden ir por un campeonato y no será así, pues, ya pensar en un futuro. Que manden, de ahí vuelta a tu Macau, que lo manden con Roca o Macau, este, ¿verdad? Que, y ahí en un Macau con un mejor equipo a lo mejor puede hacer algo. Pero yo creo que San Germán, que puedan igualar es muy complicado porque igualar es llegar a una final y superar es ganarla. O sea, no van a ganar la final y tampoco van a llegar a ella. Yo sé que esto suena fuerte, las fatigas de San Germán me van a comer vivo, yo sé que esto les va a chocar y me van a decir que no, que tenemos al mejor dirigente de la historia y que Jader Fernández, yo entiendo todo eso y es positivo que ustedes apoyen ese equipo y ojalá en mayo no veamos esas canchas vacías y que se llene y cuando Bayamón vaya allá, este, no sea tan fácil como ha sido en otras temporadas regulares y que de verdad que llenen esa cancha. pero la verdad es que aunque aunque sí van a dar candela y ya están ahí pero en mi opinión que puedan repetir para mí es complicado. Hay que ver el ejemplo de Mayagüez. Mayagüez, ¿verdad? Rapidito, Omar, para darte la palabra y dar la casualidad que también fue con Edicaciano, Edicaciano viene de México de tener mucho éxito, coge el equipo de Mayagüez, se eliminan con Bayamón en una semifinal, al año siguiente Edicaciano tiene uno de los equipos más montados en la historia del BCN, debe ser un equipo extremadamente completo, tiene la revancha con Bayamón, nos eliminan en el Choli, posteriormente van a una final con Arecibo y la ganan, pero lo que pasa es que en esa, y sé porque mucha gente ha escuchado las redes y mucha gente se acuerda de Edic con Mayagüez y eso está perfecto, va a tener el segundo turno al bate, ¿verdad? La temporada que viene y por ir para abajo, la diferencia es que para qué Edicaciano en San Germán tenga un equipo así de sólido y así de profundo como aquel comparado con Mayagüez está complicado y luego todos sabemos lamentablemente y esperemos que no pase lo mismo con San Germán y ¿verdad? Tampoco es la misma circunstancia de que Mayagüez luego de eso no ha vuelto a ser realmente relevante en el BCN luego de ganar ese campeonato después pues como que eso pues se hizo aguizar en los otros equipos se fortalecieron y pues hasta ahora pues no han vuelto a llegar a una final ni siquiera ¿verdad? el equipo de Mayagüez y no recuerdo cuántas veces ellos han hecho los play-offs luego de ganar esa final ahora mismo en mi mente me puede traicionar me vi los hicieron al año siguiente pero luego de eso pues entiendo que no han sido muchas pero pues vamos a ver qué sucede pero ¿verdad? quería traer el punto de Mayagüez porque es interesante porque es el mismo dirigente en una franquicia pues este pequeña por decirlo de alguna manera ¿verdad? que una cancha pequeña trajo a la fanática nuevamente a Mayagüez en aquel entonces a la San Germán así que vamos a ver qué va Gracias Martínez Omar te hago la misma pregunta a ti mirando la construcción del equipo de los Atléticos de San Germán y dejándonos llevar por lo que vimos esta temporada y el gran desempeño que tuvo el equipo ¿tú piensas que el equipo de los Atléticos de San Germán puede repetir la hazaña de este año el año que viene? Dice Martínez que quizás no lo digo así mismo pero no es lo mismo tú jugar cuando nadie espera nada de ti que jugar cuando todo el mundo espera ¿me entiendes? y esa presión a veces se mata ¿me entiendes? si ya la gente va a ver a San Germán como un contendor y San Germán se sienta en esto sobre esto en el offseason para decir pues no necesitamos hacer cambios porque después que necesitamos los dos refuerzos estamos bien pues esa no es la mentalidad aunque el BCN no es la la liga donde más jugadores élites cambian de equipo pero sí pues hay su movimiento la realidad que y mucho respeto a Jader Fernández un equipo con Jader Fernández jugando la dos está un poco difícil que haga un campeonato independientemente de lo mucho que él defiende independientemente de lo ofensivamente quizás él pueda hacer pero de primera vista yo lo primero que pensaría que San Germán debe de tratar de que si Erick Ayala no va a hacer la respuesta empezando en la dos tienen que buscar un jugador en la dos que pueda jugar con Mason y traer a Fernández después del banco en cuanto a los refuerzos yo sé que que Holly Jefferson se ve un jugador más versátil pero yo me cuesta un poco pensar de que es mejor que Paris Bas Holly Jefferson a pesar de de lo duro que jugó el jugador que tiene sus deficiencias pues yo pensaba que tuviera el paso para mejorar también ahí especialmente la cuestión de que San Germán se tiene que asegurar de que Holly Jefferson venga en una condición donde él pueda jugar un día si un día no la gente me va a decir no que esta liga es bien dura o sea San Germán antes de empezar los play-offs estuvo sin jugar y casi todos nosotros casi 10 días y él ya para la serie agresivo se veía no quiero decir la de Santurce ¿verdad? porque no 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 te puedo decir que vi juegos completos de la serie de San Germán y Santurce o para fijarme si él ya se veía cansado quizás ustedes puedan hablar sobre eso pero ya la serie agresivo él se veía cansado y quizás él está lesionado quizás él vino de una liga donde jugó tuvo una carga de trabajo bien grande pero eso no es normal que tú ya un juego de refuerzo que se ve en condición que no tiene 30 años ya en un segundo quarter tú verlo respirando por la boca es complicado en ese sentido yo pienso que definitivamente Mason deben de repetirlo no estoy tan seguro de Holly Jefferson a pesar de que me van a caer encima pero dependientemente de todo eso San Germán tiene que sentarse en la idea de que tienen que mejorar ese equipo si el año que viene quieren llegar a la final porque todo el mundo va a mejorar y él no se puede caer de brazos cruzados vamos a ver si 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 el dirigente tiene esto bien claro yo sé que él es un él es un él es una persona que le gusta hacer las cosas a su manera o para la calle pero yo espero que que él sea más sensato en ese sentido y San Germán dentro de los medios que tenga pues trata de mejorar interesante yo estoy de acuerdo con ustedes creo que el consenso es podrán los Atléticos de San Germán repetir la hazaña de lo que tuvimos lo que vimos el 2022 pues mira estoy de acuerdo con ustedes la respuesta es no repitiendo el mismo núcleo de jugadores y repitiendo los mismos dos refuerzos no es lo mismo o sea cuando tú juegas con emoción y el libreto del underdog eso te lleva hasta un nivel y después el talento tiene que apoderarse de eso y los llevó ganaron contra los cangrejeros de San Dulce después fueron a donde adhesivo le ganaron adhesivo pero la realidad es que el nivel en un momento tenía que llegar a su a su a su las aguas tenían que llegar al nivel y llegaron al nivel en la serie final donde se encontró otro equipo que estaba ready que era profundo que podía tirarle cuerpos a todo el personal que tenían disponible ellos y pues realmente se dieron contra la pared mirando el contexto de esos dos jugadores élite verdad lo que es el namey mason y y ronde y holly jefferson ellos no no creo que sea la combinación de refuerzos verdad que los vaya a llevar no sé verdad porque ya está equivocando pero yo no creo que los vaya a llevar a una posible serie final nuevamente o por lo menos estar en la conversación entre la temporada que viene obviamente estamos hablando en septiembre del 2022 o sea que todavía falta mucho todavía los dicen ni siquiera han comenzado pero esto pudiera estar dándose un poquito más adelante verdad y perfecto que pasa pero mirando el contexto de lo que es la realidad hoy en septiembre pues mira yo ahora mismo si me preguntaran a mí cuál es mi expectativa con los atléticos de San Germán en mirada la temporada que viene mi respuesta no no es que no hay pero pues vamos a ver qué ocurre ahí quiero antes de finalizar el episodio hemos recalcado una y otra vez una y otra vez verdad que siempre tuvimos los atléticos de San Germán dentro del programa de los playoff y mucha gente como que es incrédulo dice ahora verdad que los ven mucha gente ahora que le ven al perro dicen que es macho pero lo bueno de tener un podcast y de tener una plataforma es que está ahí la evidencia está ahí tú simplemente tienes que ir y verla está ahí y pues mira ahí está voy a proyectar verdad las personas que están viéndonos a través de nuestra página de YouTube pues vas a poder ver verdad el post que estuvimos compartiendo al inicio de la temporada que fue el Season Preview donde estuvimos haciendo nuestro verdad este nuestros rankings y pues puede ver verdad cada uno escogió su hizo su Power Ranking desde el 1 al 12 en el caso de Charlie pues que soy yo estuve escogiendo a los vaqueros de Bayamón como el equipo número 1 de la temporada fue el equipo número 1 a los capitanes de Arecibo como el equipo número 2 los Leones de Ponce 3 4 los Caridurros de Fajardo 5 los Cangrejerros de Santurce 6 los Piratas de Quebradilla 7 los Atléticos de San Germán 8 los Merce Guaynabo 9 los Brujos de Guayama 10 los Gigantes de Carolina 11 los Indes de Mayagüez y 12 los Grises de Humacao pegué 7 de los 8 equipos en los playoff el único equipo que no pegué fue a los Gigantes de Carolina que debió haber sustituido por los Merce Guaynabo pero todos los demás equipos fueron acertados ¿verdad? y entonces en el caso del compañero Omar pues Omar escogió a los vaqueros de Bayamón 1 Capitanes de Arecibo 2 Caridurros de Fajardo 3 Leones de Ponce 4 Piratas de Quebradilla 5 Atléticos de San Germán 6 los Cangrejeros de Santurce 7 los Merce Guaynabo 8 los Brujos de Bayamón 9 Gigantes de Carolina 10 Indios de Mayagüez 11 y los Grises de Macao en la posición 12 y por el compañero Martínez este fue con los vaqueros de Bayamón en la 1 Leones de Ponce en la 2 Capitanes de Arecibo en la 3 Caridurros de Fajardo en la 4 Piratas de Quebradilla en la 5 Cangrejeros de Santurce en la 6 Atléticos de San Germán en la 7 los Merce de Guaynabo en la 8 Guaynabo en la 9 Gigantes de Carolina en la 10 Chris de Macao en la 11 y los Indios de Mayagüez en la posición número 12 gracias a Cristian por hacerme que me guayara gracias y si estás viendo el post puedes ver que este post fue el 8 de abril voy a dejar el enlace del post en la descripción de este episodio porque a lo mejor lo que estás escuchando y no estás viendo el contenido en YouTube pues vaya a la descripción vas a encontrar el enlace y ahí vas a ponerle el enlace y ver la clasificación para que la gente vea que en efecto no fue que le dimos los huevos al perro y más si nosotros creímos en Sagermann sino que los tuvimos en los playoffs cuando una gran mayoría de panelistas que estaban cubriendo a los atléticos de Sagermann esa temporada los tenían fuera de los playoffs así que estuvimos bastante ahí ¿verdad? bastante acertado en lo que fue la clasificación y que conste que nunca esto cambió nosotros tiramos el preseason ranking ahí el 8 de abril y de ahí no lo volvimos a tocar y está ahí hasta siempre ¿verdad? y obviamente pues siempre estuvimos analizando ¿verdad? lo que estaba pasando en la liga pero nunca hubo cambios a nivel de los rankings nosotros siempre hacemos los rankings al principio de la temporada y pues no lo vamos alterando ¿verdad? con otras páginas pues según va después del Oxy después del Ostal Break y todo no, no, no una sola vez y después analizamos miramos para atrás ¿verdad? en este tipo de episodios cuando hacemos el recap de la temporada y ver dónde nos descachamos y cómo nos fue así que yo creo que nos fue bastante bien y yo creo que los tres compañeros escogimos para que no te vayamos a ganar el campeonato así fue y pues ¿verdad? bastante acertado esa parte ¿verdad? creo que tuvimos una buena cobertura de profesor supernacional y no muy lejos ¿verdad? de lo que era la expectativa del pre-season mi gente gracias por el apoyo de verdad gracias por el cariño yo creo que esta temporada del balanceo supernacional fue de uno de mucho crecimiento para nuestra plataforma y más adelante estaremos sacando un video que se aproxima ¿verdad? donde vamos a estar hablando de esto mismo del agradecimiento y del crecimiento que hemos tenido esta temporada del balanceo supernacional pero de verdad que no quiero perder el momento ¿verdad? para nuevamente agradecerle a todos no solamente a la fanaticada a los barqueros de Bayamón ¿verdad? que puede ser nuestra casa ¿verdad? nosotros somos de ustedes pero de igual manera ¿verdad? a la gente de los Atléticos de San Germán que en algún momento me adoptaron ¿verdad? los cargaderos de Santurce los barcos de Guaynabo los capitales de Alhesivo los pitados de Quebradillas a toda la fanaticada del balanceo supernacional que nos estuvo apoyando de verdad gracias gracias y esperen grandes cosas para la temporada de 2023 gracias por seguir apoyando en este contenido lo más reciente ¿verdad? con la entrevista de Cristian Dulir de los barqueros de Bayamón si no la has visto vaya a nuestra página de Facebook en nuestra página de YouTube en nuestro canal de YouTube y ahí está la entrevista si usted a lo mejor no la quiere ver porque usted no entiende inglés pues mira vaya a YouTube está ahí con sus títulos para que la pueda leer ¿verdad? y entender lo que el jugador estuvo diciendo ¿verdad? pero de verdad gracias nuevamente por el apoyo que nos continúan brindando nosotros somos Sports Hours Podcast sacamos contenido todos los domingos ya a primera hora lo puedes conseguir en Apple Podcast Spotify Stitcher iHeart Radio y Speaker de igual manera pues en nuestro canal de YouTube puedes ahí también encontrar nuestro contenido y recuerde que ya la NFL está por ahí a la vuelta de la esquina y estamos sacando nuestro contenido de Fantasy Football que durante el transcurso de la temporada va a estar saliendo todos los martes supone que ya a primera hora eso esté disponible de igual manera ¿verdad? donde va a estar disponible en YouTube va a estar disponible en Spotify Apple Podcast Stitcher iHeart Radio y Speaker y si no pues vaya a nuestra página de Facebook y ahí va a encontrar los enlaces a las diferentes plataformas para que simplemente le da el enlace y ahí lo va a transportar ¿verdad? al episodio así que mi nombre es Charlie compañero Omar tenemos a Martínez nosotros somos Sports Hours Podcast nada mi gente hasta la próxima ¿no?